Freddy, tu impresión de este triunfo en una cancha que les costó acomodarse, pero obtuvieron tres puntos importantes que, de visita sobre todo, es importante sumar en esta categoría. Sí, como tú lo dices, bueno, encontramos con una cancha, bueno, en pésimas condiciones, los camarines, un desastre, pero como todos sabemos, estamos todos unidos y queremos salir de esto. Teníamos que llevarnos los tres puntos sí o sí, lo bueno que se logró, pero se cumplió el objetivo de ganar y a seguir sumando, quedan dos menos y a seguir sumando. Ahora se va a venir el debut como local, me imagino hacerle un llamado a la hinchada, hoy no pudieron estar presentes los hinchas vialinos, pero ahora tienen la ventaja de jugar en Collado, un estadio que se espera con más de 8.000 personas, me imagino hacerle un llamado a la gente que asista, el vial está cumpliendo en cancha y me imagino que ustedes como plantel esperan que la gente también cumpla en las tribunas. Bueno, sí, pues como he dicho en varias ocasiones, son el jugador número 12, tenemos que hacernos sentir local allá en Collado y yo creo que la gente como siempre en el vial va a responder, así que de eso no me cabe duda. Bueno, y hacerle un llamadito que si pueden ir más gente, mejor todavía, más local no vamos a sentir y que los tres puntos sí o sí los dejamos allá. Por último, tú vienes de Lota-Schweiger, ¿cómo ha sido adaptarse desde el fútbol profesional al fútbol de tercera? ¿Has notado alguna diferencia a pesar del tema de las complicaciones que han vivido en Lota-Schweiger? Sí, como he dicho, este club apela al profesionalismo, partiendo por el cuerpo técnico, los muchachos, siempre apelan al profesionalismo, me siento en un club profesional, me lo entro en cada entrenamiento, tenemos de todo, no tenemos nada que, no tenemos excusa para no andar bien, así que, no, me siento, bueno, en lo que es el juego, es un poquito más fuerte, pero eso hay que saber manejarlo y me siento como en un club profesional más, no.